Agradecemos la presencia del director de deportes y de ustedes también que así la gente se entera de nuestras actividades. Sí, firmamos un convenio muy gustoso y adaptándonos a todo lo que dice el convenio. Nosotros nos adaptamos siempre a las necesidades del olímpico, que si por ahí hay algún evento, nosotros buscamos otra cancha. Pero de todas maneras, estamos desde ya muy agradecidos con el municipio, con el director de deportes, que nos cede este estadio para la práctica del básquetbol. Está bueno esto que desde la Intendencia de Rivarola y todos sus funcionarios puedan apoyar las disciplinas palpaleñas y a los deportistas locales. Sí, efectivamente. Nosotros como institución hemos crecido, pero numerosos jugadores que prácticamente nos hacen falta cancha para poder practicar este deporte. La asociación de básquetbol siempre va a estar de pie y queremos, bueno, en este caso, la colaboración como están haciendo las autoridades del olímpico, en Cederno, este hermoso estadio, pero más que nada por las señoras del más 50, del más 60, por el piso parquet que tiene. Es la única cancha en Palpalay. Muy agradecido por esta situación. Le damos saludos al Intendente, por favor. Un agradecimiento por este inmenso estadio que nos ofrece. Gracias.